Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. En este vídeo os traigo un haul de ropa y complementos de la página web WhatsApp que ya sabéis que es una de las páginas famosas en cuanto a tiendas online de ropa china. Y bueno, pues en esta ocasión, como siempre pido para mí, esta vez he pedido pues para mi familia y os voy a enseñar las cosas que les he pedido. Así es que nada, quedaos a ver el vídeo. Bien, pues pedí este collar que va para mi madre directo y es un collar, como veis, súper veraniego en tonos azules, dorados y en rosa. Es un collar que ya sabéis, la calidad de los collares de estos chinos pues no es muy allá, pero para un verano te dura seguro y para dos incluso también si lo guardas bien. Y nada, la verdad es que es muy bonito, está muy chulo y yo ya quería uno así para el verano que tuviera más o menos estos tonos y la verdad es que está muy muy chulo. Os voy a dejar abajo en la caja de información los links directos a los productos para que a golpe de clic pinchéis y sepáis el precio, porque yo ahora mismo no los tengo aquí pero tengo que deciros que es súper baratito. Gastos de envío creo que son todos gratuitos y los paquetes a mí me tardan en llegar unos 15-20 días como mucho. Otra cosa que pedí es este reloj que es para mi hermana la pequeña, que le gustan de este estilo. Es un reloj pulsera y es de cuero, esto de aquí es de cuero. Y la verdad es que la presentación está muy bien porque viene con su acolchadito, con su cajita, quiero decir que todo viene súper bien embalado y no huele nada mal, cosa que otras tiendas sí que te llegan olores raros, pues con esta nada. Es un reloj como veis muy bonito, muy bohemio, así como es ella y nada, espero que le guste. También os dejo el link en la caja de información. Otra cosa que le pedí a esta hermana pequeña mía es este vestido en color coral bastante intenso, en la web siempre se ven los colores más apagados, siempre lo he dicho. Y es un vestido así de cuello por aquí, es que ahora mismo no sé cómo se llama exactamente, espagueti puede ser, y sin mangas, la verdad es que está muy bien, es así sueltecito, es un vestido corto, ¿vale? Es cerradito por la espalda. Esta es la talla S que viene fenomenal para ella porque es una talla 36-38 y viene con este cinturón para atárselo a la cintura, si quieres darle un resultado más informal, de todos modos os dejo por aquí la foto para que veáis bien el vestido como queda en la modelo y la verdad es que es un vestido que es súper, súper bonito. Y este lo he visto de muy buena calidad y muy bien acabado, la verdad, este me ha gustado bastante. Otra cosa y esta vez para mi hermana la mayor es esta blusa que tengo por aquí, ¿veis? Viene todo con su bolsita individual, muy bien embalado, la verdad que genial, estoy muy contenta con esta web. Y es esta blusa tan bonita y tan veraniega, que la vais a ver ahora, ¿vale? Es blanca la parte de arriba, sin mangas y luego viene así y es más larga por detrás que por delante, con lo cual tapa culete, no sé si lo estáis viendo y la verdad es que es súper bonita. Por detrás es totalmente azul marino y la veo, no sé, es muy elegante con un collar así en dorado o un collar en azul, la veo muy bonita. Tiene aquí, se engancha, tiene un botoncito, ¿vale? Aquí detrás, por si lo queréis ver. Os dejo también la foto por aquí de la modelo para que lo veáis. Y esta es una talla L que la pedí pues para una talla 40-42 y creo que le va a estar fenomenal. Y por último os voy a enseñar lo que yo me pedí, que es bastante grande como para mostrarlo en cámara, pero voy a intentarlo, de todas maneras os voy a dejar también una fotito. Es un vestido negro, un vestido negro largo, de gasa, que tiene la particularidad de que está abierto por los laterales y entonces se deja ver la pierna. Es así de tirantes, ¿vale? La verdad es que está al revés. No. ¿Sí o no? No. Es que yo ahora veo como que puede transparentar, pero yo cuando me lo probé no me transparentaba nada. Bueno, no sé, una cosa rara. Yo cuando me lo probé no me transparentaba nada y me lo probé sin sujetador ni nada. O sea, no llevaba nada más que nada, que sin sujetador. Y no me transparentó nada. Es así, ¿vale? Tiene este escote. Por la parte trasera es así con cremallera. La cremallera llega hasta bastante abajo. Llega hasta bastante abajo la cremallera, para que podáis ver la abertura. ¿Vale? Y es un vestido súper largo. Tan, tan, tan largo que tengo que cortarlo, ya que yo mido 1,65 m y es que me está tremendo de largo. Voy a ver si me lo coge bien la cámara desde aquí, ¿vale? Y es que es larguísimo, 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 que vamos, que no puedo ni enseñároslo. Y la verdad es que está muy chulo. Es una talla XL. Tenía que haberme traído, tenía que haberme pedido, perdón, una L. Porque sí que noté que me estaba un poquito largo de tirante y un poquito anchito de pecho. Pero vamos, esto lo voy a arreglar. Y lo que os decía, sí que lleva un forro, ¿vale? Pero es que claro, como tengo tanta luz, por eso igual me transparenta ahora. Y nada, que os dejo también la foto por aquí, para que podáis verlo. Y que... y que ya está. Creo que no pedí nada más a esta página web, a WhatsApp, creo que ya está bastante bien. Bueno chicas, comentadme cosas por aquí debajo. Muchas gracias por seguir ahí, darle a me gusta, compartirlo en vuestras redes sociales. Os mando muchos, muchos, muchos besos. Y otra cosa, otra cosa. Me voy de vacaciones, regreso a España por una temporadita, para relajarme al sol, a la playa, que estoy harta del invierno, del otoño. Aquí estamos, os voy a contar, ¿eh? Estamos a 9 de julio y lleva 4 días sin parar de llover. Y a unas temperaturas de 13-16 grados. Esto ya es el colmo. Esto es el colmo. Y necesito mi playa de Valencia, mi sol de Valencia, mi todo. Y entonces, pues me voy de vacaciones, que creo que tengo derecho, ¿no? Bueno, entonces, por eso mismo, me voy a ir, voy a estar ausente, porque no... Además de que no me ha dado tiempo a preparar contenido para dejarlo preparado, pues la verdad sí que necesito relajarme del todo, así es que voy a desconectar al 100%. Y por eso mismo, pues no vais a ver una... No vais a ver vídeos durante una temporadita, pero vamos, que... Que nada, que volveré, ¿vale? Volveré para septiembre y... Y que eso, que aquí me vais a tener dando guerra otra vez. Bueno, felices vacaciones, muchas gracias a todos por verme, sed felices y nos vemos prontito. ¡Chao!